Ahí, venga, todo el lado, muy bien, puedo meter el cambio entre las piernas, entre las piernas laterales, eh, y el cambio por detrás. Yo ya lo tengo, y lo vamos a arreglarlo. Venga, 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 vamos, vamos, venga, vamos, venga, vamos, 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 eso es. Bien, empezamos a avanzar sin cruzar los pies, las piernas laterales, cruzando, sin cruzar los pies, venga, sin cruzar, siempre meto nada de manera larga, venga, bien, bien.